Carolina Sousa Manancero tenía 26 años y dos hijos de 4 y 7. Hacía cuatro meses que se había separado del ex jugador de fútbol de iniciales OD de 34 años, que actualmente trabajaba en una carnicería. Según allegados a la víctima, el hombre quería volver y en los últimos meses acosaba y amenazaba de muerte a su expareja, pero ella nunca lo había denunciado. El viernes a la noche, el ex jugador de Rampla, Bellavista, el tanque y central español, apareció en la casa de Carolina en La Unión, con un revólver que había robado de la carnicería donde trabajaba. Luego de discutir, le pegó un tiro en la nuca para luego dispararse en un ojo. Ella falleció ayer en el hospital evangélico. Él continúa con vida en el CTI de médica uruguaya. Yoselem Rocamora, amiga de la víctima, creó un grupo en Facebook exigiendo justicia por Carolina. El tema que él, sí, últimamente estaba agresivo con ella, porque quería volver. Y ella era tan buena, pero tan buena, que hasta le abría la puerta. Yo en mi caso no le hubiera abierto la puerta nunca. Pero bueno, este... Nunca le había llegado a hacer una denuncia. No. El ex jugador dejó Rampla luego de que le diera positivo un doping. Allegados a la víctima informaron que el hombre actualmente consumía cocaína y pasta base. ¿Pensás que esto se hubiera podido prevenir si se hubiera hecho una denuncia anterior? Y yo pienso que, por más denuncia que hubiera hecho, cuando a vos se te pasa algo por la cabeza, es cuestión de minutos. Y capaz que hoy, por hoy, el tipo se puede arrepentir. Obviamente, si es buena gente. Yo, como trabajo mucho en el fútbol, lo conozco porque he jugado de fútbol. Y capaz que se arrepiente hoy o mañana, pero nada lo justifica. La hermana de Ode escribió en su cuenta de Facebook. En un estado de depresión, locura y desgracia, cometió la gravísima estupidez con un arma de fuego. Le pegó un tiro a su mujer Carolina y contra él también.